Saludos a todos, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en un día, como hoy tan importante, en que nos presentan la campaña de turismo social para este año. Yo participé el año pasado y estuve una semana maravillosa, lo pasamos estupendamente, así que tengo que darles la enhorabuena por la organización, por la accesibilidad, muy importante, que personas como yo no tuvimos ninguna dificultad en asistir a las excursiones, a todos los lugares sin problemas. Además, quiero resaltar el personal humano, porque en todo momento estuvieron a mi lado ayudándome, me preguntaban si todo iba bien y la verdad es que un cariño, una cosa tan especial que uno se siente como muy agradecido. Así que enhorabuena al programa Encina, sois todos maravillosos. Muchísimas gracias también, por supuesto, al señor presidente del Cabildo, don Carlos Alonso. El Cabildo de Calde El Cabildo de Calde Había siempre una persona de los ayuntamientos, o dos incluso, y también una persona del cabildo, del IAS, con lo cual al final la atención era muy buena porque además el guía del turoperador era muy bueno también, siempre me lo han dicho que fue una persona muy amable y que conocía muy bien y que estaba muy pendiente y eso es lo que nosotros también queremos este año, decir simplemente de manera adicional que nosotros también ponemos en marcha, ya el año pasado lo hicimos, este año lo repetiremos, un programa también para vacaciones en la isla, creo que son en torno a 300 plazas adicionales para las personas que no se pueden desplazar de Tenerife por distintas razones, salud u otras, pues que dispongan también de la posibilidad de alojarse en un hotel, en este caso en el Puerto de la Cruz, el año pasado lo hicimos en periodo de Navidad, cerca de Navidad, este año, bueno, veremos cuándo lo será, pero eso también es una alternativa adicional que damos pues por distintas razones, la persona no se quiere o no puede desplazarse a la península, pues que tenga esa posibilidad adicional y son en torno a unas 300 plazas más o menos también. Bueno, muchísimas gracias al programa Encina, al Cabildo en sí, a todos los que participaron, a todos los que tengan que ver con la colaboración de ayuntamientos y a todos con el turismo social del Cabildo. La verdad es que mi experiencia, muy buena, fue una semana fabulosa, lo pasamos estupendamente, desde la organización perfecta, la sensibilidad, que es muy importante para nosotros, estuvo fabulosa en todos sitios, pudimos entrar, pudimos subir, aunque hubieran escaleras, siempre ofreciéndonos todo su apoyo, la gente es fabulosa, la verdad es que el factor humano en Encina, tengo que reconocer que es más que bueno, es súper bueno, todo el mundo, todas las chicas, todos, todos, y nosotros encantados. Les recomiendo si pudieran ir a todos que hagan el turismo social con el Cabildo, porque son un viaje maravilloso, yo lo pasé estupendamente, y todas las personas que me rodeaban, pues también me lo comentaban, de que lo habían pasado muy bien, se come estupendamente en todos los sitios, y todo ha sido fabuloso, así que muchísimas gracias, y les recomiendo que vayan en el próximo viaje, si puede ser, y yo también quisiera ir, porque yo no me lo quiero perder. Muchísimas gracias. Por mi experiencia personal, lo que más me gustó de este viaje, además de lo bien que nos pasamos, que lo pasamos divertidísimo, fue esta gran perfección que hubo, la coordinación entre los monitores, la agencia y los hoteles, en fin, fue todo perfecto, solamente hubo, vamos, cariño, bienestar, disfrutando y pasándolo bien. Le aconsejo el viaje a todos los que puedan, gracias. 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 Gracias.